Inmortal Throne Por si aún no la conocéis, se trata de un juego que nos sumerge en la mitología de la antigua Grecia y más concretamente en el oscuro y siniestro submundo de Hades por lo que en él veremos a toda clase de personajes, criaturas y seres de fantasía entremezclando a partes iguales acción, aventura y sobre todo mucho RPG. Esta nueva expansión seguirá la misma mecánica del original aunque no por ello se ha dejado de incluir muchas novedades y mejoras entre las que cabe destacar un total de 8 nuevas clases distintas para los héroes más de una docena de nuevas habilidades para desarrollar en cada personaje 10 nuevos niveles de experiencia así como una gran cantidad de nuevos objetos para utilizar y nuevos monstruos con los que combatir. Su jugabilidad sigue las pautas ya vistas en títulos como Sacred o el reciente Silver Fall es decir, controlaremos a nuestro héroe por medio del puntero del ratón indicándole a dónde ha de ir con tan solo apuntar el lugar en cuestión igualmente a la hora de atacar a un enemigo bastará con pulsar el botón izquierdo del ratón sobre él dejando el teclado para el uso de las magias y los hechizos por su parte el apartado visual seguirá manteniendo el mismo excelente nivel habiéndose aumentado ligeramente la calidad de las texturas y mejorado aún más la optimización todo ello nuevamente con unos tiempos de carga que serán prácticamente inexistentes ya por último hay que mencionar que la duración para completar la aventura principal de esta expansión se estima en alrededor de unas 12 horas aunque por supuesto descubrir hasta el último de sus secretos nos llevará muchísimo más tiempo Titan Quest Immortal Throne estará a la venta el próximo 2 de marzo en tres ediciones la normal a un precio de 29,95 euros la edición de lujo con un precio de 39,95 euros y la edición gold la cual incluirá la expansión más el juego original por un precio de 49,95 euros esta última muy de agradecer ya que recordemos que es necesario poseer el primer Titan Quest para poder jugar a esta nueva expansión Titan Quest ¿Cómo te recomienda todo ese capítulo? Titan Quest Titan Attenso Titan Titan Titan